Lo expliqué a Emanuel, ¿qué era la relación de divisibilidad? 6 y 2 tienen relación de divisibilidad, ¿por qué? Porque los 2 son pares. No, porque yo puedo dividir 6 entre 2 y el resto me da 0. Entonces, ¿hay relación de divisibilidad entre 7 y 3? No. Porque no da 0. Porque no da 0, el resto. Entonces, 6 es múltiplo de 2. Y 2 es divisor de 6. Eso quiere decir que tienen una relación de divisibilidad. Y te pones, por ejemplo, el 61 y el 23. No. El 15 y el 18. No. El 15 y el 90. Ya estamos. Ya estamos respondiendo sin pensar. Y yo, no se puede decir que sí o que no. No tenemos superpoderes. Yo no tengo superpoderes. Tú no tienes. Tú tienes superpoderes. El 90 no es. Sí. Es el 225. El 90 sí es. Pero el 90 también es de 18. También. Y para ponerlo todo en el mismo. Y después en el 3 de 13. Estamos en el 1. ¿Y? Estamos en el 1. Estamos en el 1. Y mi calculadora. Y mi 1. Ah, espérate. Aquí, aquí. ¿Y lo que me ha quitado? ¿Cómo es? Mi calculadora está aquí. Sí. Seguro que el 243 entre 13. El 243 entre 13 no hay de la Sina. Que no, que no. El 1 está claro ya, ¿no? Tenéis que probar con todos los números. ¿Cómo? Es así. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. 225 entre 15. Ah, sí, sí, claro. Venga, ¿cuál era el otro? Sí. No, el otro ejercicio. Sí. Manué. Manué, ¿tú cuál me ha dicho? Yo te he dicho el 3, pero el 3 ya no entiendo. El 8, dice el 8. Calcula el primer múltiplo de 13 mayor que 1000. Atención al truco, ¿eh? Ay, man, esto no lo sabías tú. Yo hago esto. 1000 entre 13. No, no da exacto, pero ya sé por qué número. Tengo que multiplicar 13 para que me dé un número mayor que 1000. ¿Qué número es? A mí, yo no me he enseñado. 77. Es que no te lo tienen que enseñar. Te hay que pensar. 77 por 13. Claro, si este no llega, el otro se tiene que pasar. Es de la andilla curra. Eso no lo ha pensado ni de broma. ¿Qué? El primer múltiplo de 13 que se pasa de 1000. Es 1001. Pero yo lo que sé, dividí 1000 entre 13 y me da 76. Entonces, el 76 no llega, el siguiente tiene que pasar. Y el 9 me ha dicho Rocío que no, que no. Yo creo que ya está bajarte. Yo creo que ya está bajado. Yo creo que ya está bajado. Yo creo que ya está bajado. ¿Para que se llaman? No, no sé. Para mí que está bien. 71 primos, ¿no? Sí. 30 es muy fácil, 16 es muy fácil, 12 es muy fácil. 203. Lo estoy factorizando. Son 7 y 29. Entonces, 1, 7, 29 y 203. Ya está. Vale. Está bien, ¿no? Sí, pero tiene que buscar los divisores después. Este solo tiene el 1, el 7, el 29 y el 203. Ya está. ¿Qué? ¿Tengo matemáticas? Sí, lo tengo. Y para practicar, ¿me hace el 150? ¿Puedo repasarlo? Bueno, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está lleno. 2 por 3 por 5 al cuadrado. Eso sí lo intenté. Yo he quitado el proceso, pero no me acuerdo la cómo era. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y ahora cojo el 1, el 2. Y el proceso no lo sabía, ¿no, Paula? ¿Cómo yo le preguntaba de 3, 0 o no? Yo creo que sí lo sabía. Y aquí tendré que poner, como es 2 por 3 por 5 elevado a 2, sería el 2, digo, el 5 elevado a 0, que es 1. El 5 elevado a 1. Y el 5 elevado a 2, que es 25. 1 por 1, esta fila es igual. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. 25, 50, 75. 150. ¿No? No, 100 no. Vale. Oye, el 3. Oigo. Pero... Manzana. O sea, ¿1 por 2, no sé? No, 1 por 2. Sí, ¿qué pasa? Pero te ha puesto 1. ¿Dónde? ¿Hacía? No, pero esto es... 2 elevado a 0 es 1, y 3 elevado a 0 es 1. Entonces aquí es como si fuera un 1 y un 1. Entonces os recomiendo que os olvidéis del elevado a 0 y el primer número que pongáis sea 1, y así no tenéis que pensar tanto. Venga, los números enteros. No, no te la voy a sacar. Porque faltaste ayer es muy mala persona. ¡No! 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 ¡No!